LASER 93 Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello de polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su jersey Se ha comprado pico 6 Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te dirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica 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 Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica 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 Dinastía Trujillo